Agocha.info En estos últimos años hemos asistido a la agudización de la problemática de la vivienda, caracterizada por la práctica imposibilidad de adquirir una, lo que nos empuja a un alquiler cuyo precio ha sufrido un incremento exponencial que nada tiene que ver con los de los salarios. En Navarra el paro juvenil ha subido 10,7 puntos en los últimos tres meses, de 20,6 a 31,3, y para las que trabajan la temporalidad está por encima del 90%. Además, deben invertir una media del 67,1 de su sueldo neto para poder alquilar un piso en solitario, y un 31,3 si quiere acceder al alquiler de un piso compartido. Es por eso que la edad de emancipación roce ya los 30 años. La tasa de emancipación de la población juvenil entre los 16 y los 29 años en 2019 se situó en el 21,4%. ¿Cómo vamos a construir nuestro propio proyecto de vida? Si o bien estamos en paro, o bien nuestro contrato tiene fecha de caducidad y un salario que roza el salario mínimo interprofesional. La inaccesibilidad de una vivienda digna para la juventud trabajadora lastra irremediablemente nuestro proyecto vital. Y es que nuestras viviendas, a pesar de ser un bien básico, se las ha apropiado manos privadas en este sistema capitalista. Es por ello que los grandes fondos de inversión y sus aliadas, las inmobiliarias, tienen capacidad de acumular y especular para sacar a nuestras viviendas el máximo beneficio posible. Y es por ello también que a la juventud sufrimos el bombardeo constante de un discurso dominante en contra de nosotras, llamándonos ninis o acomodadas en casa de mamá y papá. Nos negamos a aceptar que esto que vivimos no tenga más solución que la de la resignación absoluta. Desde Gaste Comunista exigimos una serie de medidas de mínimos y de carácter urgente que aunque no logren resolver este conflicto de raíz, pues la única solución es la abolición de la propiedad privada y el desarrollo de un modelo de vivienda de propiedad colectiva que no permita a la burguesía especular con este derecho fundamental, son prioritarias para la mejora de las condiciones de vida de la juventud trabajadora. Extender la duración de los contratos de alquiler a 12 meses y 6 años para las viviendas de grandes y pequeños propietarios respectivamente. Y una vez finalizado este periodo, no poder aumentar el precio si este aumento supera el precio máximo puesto al alquiler o el 30% del salario percibido en la unidad familiar. Eliminación del servicio ofrecido por las inmobiliarias y asunción de esas funciones por parte de administradoras locales. Me está llamando Alba. ¡Gracias!